Lejos de ti, más lejos de mí, lejos de ti, todo es lejos. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se se calma, estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Lejos de ti, es lejos de mí, lejos de aquí, todo es lejos. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se se calma, estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se se calma, estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se se calma. Estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se se calma, estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Cuando te vas, la tierra deja de ir, se calma, estás cerca, cada lugar que quisiera estar. Todo es ley cuando te vas Todo es ley cuando te vas